¡Suscríbete al canal! 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 Parece que el mejor demoledor de aquí voy a ser yo. Bueno, pero será mejor que me dedique a otro trabajo un poquito más eficiente. ¿Qué tal algún trabajo como, doctor? Este último no suena tan mal, la última vez había sido un carpintero. Y además, me tuve que cambiar el nombre porque al principio me llamaba Jotman, pero después me llamé a Super Mario, pero bueno, eso aquí no importa. La cuestión es que yo voy a seguir siendo el mejor demoledor de todos. ¿Qué? ¿Pero si acaso no estás viendo que yo te gané en este concurso de demolición? Nos vemos. Me estás diciendo que esta animación fue completamente inútil. ¡Aaaaaaah! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!